Sí, hi, amigos, ya me vienes a lo mejor, conmigo, el gamer, el blogger, su amigo de siempre, el clásico que dice, ay, gilipollas, y bueno, pues en la última ocasión, pues, este, estuvimos investigando todo Raccoon City, bueno, Raccoon Police Department, pues, y pues ya, ya tenemos 3 de 4 plugs, me falta uno, que es el Night Plug, creo, me falta uno, pero necesito primero entrar por la puerta de corazón, íbamos por la puerta de corazón, no he guardado, weón, y eso es lo que me preocupa. Ah, está del otro lado, uy, había uno de ese lado, y luego hay uno de aquí, ay, ay, muere, what? Este es una pala en palde, déjame pasar, weón, déjame pasar, que me van a alcanzar tus parientes. Ay, what? Bueno. No sé por qué me estoy pelando. No sé por qué me estoy pelando. Todavía hay otro, guay. Ay, este lo va a matar con Magnum, digo. Pero aquí había algo, ¿no? Pues solamente era con Claire, weón. Pues solamente era con Claire Redfield. No sé por qué me hay que ir, no sé. Ay, esta parte. Ay, son zombies, en vez de... No! Ok, necesito equiparme esto. Ay, cierto, en esta parte, en vez de que me salga en este... Ok, llegamos aquí... La sensual Ada Wong, aparece en la escena. Sorry about that. When I saw the uniform, I thought you were another zombie. Who are you? Ada Wong. And what are you doing here? I'm looking for some guy named Ben. He's one of those reporter types, always looking for a suit. I heard it was locked up in the cell block, only there's a red car barring the entrance. I've been trying to find another way inside. If we work together, we can move this thing. Give me hand here, will you? Ok, we're going to give you a hand, Ada Wong. Ya que lo vides, hay que empujar esto. Ya esta. No, 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 no... No, 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 no. El Señor, si Dios. Ai, no, no me diga, no me diga, no me diga... laundromis. Esto has tocado el informe. Nunca escuchas al hombre. No, no, no... O me diga que este separe... Te supo alquilo. Ya esta. O se lo radio ha visto. Y el grupo como el demonio que lo baila. Let me guess, you must be Ben, right? Get up, now! What do you want? I'm trying to sleep here. Is this the guy? Ben? Ben, you told the city officials that you knew something about what's been going on, didn't you? What did you tell them? And who the heck are you? I'm trying to find my boyfriend. His name's John. He was working for a branch office of Umbrella, based in Chicago, but he suddenly disappeared six months ago. I heard a rumor that he's here in the city. I don't know anything. And even if I did, why would I want to tell you? Okay, I say we leave him in there. Does anyone know where they put the key to this cell? I have it right here, officer. But I'm not about to leave this cell. Those zombies aren't the only things crawling around out there. What was that? Like I said, I'm not leaving this cell. Get out of here before you lead it right to me. Hey, I'm not going anywhere. I'm the only cop left alive in this building. Look, if you want to live, then you're going to have to leave with me. But do you even know how to get out of the city? There's a kennel at the back of the building. Inside the kennel is a manhole. Go through and it'll lead you to the sewer entrance. But it won't be easy. All right, I'm going. Wait, wait, I have to go to the D1, where it's barcode. What's up? What's up? I have to go on the way. What's up? It's a manivela to open the counter. Because the counter is closed. They're like the ones that are locked in the door. aredes. Oh, let's make this so weird I give you a criminal. What's up? Hey, what's up? worse than criminal as I think was playing criminal. Yes. Well, then... ... let me play criminal as I'm still at the insigniav из-ilares. Umm... That's the certo. A Kumar, bye-bye. Okay, baby... Can I use the pin corner, my sis? You can ignore theTop! Ha, э, ha, don't worry. Hey, everyone. volvió todo un ladrón. Esto es... Cualquiera lo hace cuando hay zombis, o sea que... Natural. Igual yo también lo hago. ¡Ay, esta es la parte de las arañitas! La parte de las arañitas. Yo odio esta parte de las arañitas. ¡Ay no! ¡Es horrible! ¡Es horrible esta parte de las arañitas! Cuando te hacen daño es cuando te alientan en el ácido, a vernos cuando pasas por ellas. No, hombre son horribles. 8 minutos. Y ya eso como de la base, Juan. Tengo miedo a morirme. Mejor, mejor voy a guardar porque ya. O sea, me muerto tantas veces aquí. Bueno, por suerte aquí hay un... ¡Ay! ¡Ecole! Aquí está la yerba azul. Eso. Sí. Y por esa la quería. Yo dije, ¿Pues qué? Y yo caí. Pero... Son dos, mira. Sí. De hecho pude haber usado... ¿Cuál? Este... Vieron B. Cero dos. Third room. Left. ¿Left? Sí. Sí. Porque el de derecho es por donde está este... ¿Despieres? 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 Porque el de... Porque el de la derecha es por donde está... Está... Claire. 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 Sí. Claire. Ah! Aquí necesito... Aquí necesito... Entrar... ¿Ya estás con el Android? ¿Ya? ¿Ya estás con el Android? ¿Ya? No sé. Nomás estoy viendo... Porque tiene dos juegos. ¿Tiene dos juegos? Ada? Ya sé cómo lo es... ¿Qué? I don't think I've introduced myself yet. My name's Leon. I'm with the RPD. Ay, no, 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 no. Ya metí una red. El menú. It's a dead end. Mira... El menú y el... 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 You think we can get upstairs through this shaft? Give me a boot, I'll go and check. ¿Qué es el techo que viene de ahí? M-hm. Dale, ya te toca. Okay, I think, okay. How's it? That little girl gave me to get a kick-吧. I think I'll hold over with his boss. einen, you know? en... Annette. Annette... Annette Birken y Willem Birken. Son sus padres. Either... De hecho, cuando este ve la película de Resident Evil 3, la chica que está acompañando a Claire en la película de Resident Evil 3, no, no, o sea, ay, déjame te explico. Creo que por acá había... Ah, te iba a decir, este es Sherry, pero más grande, pero ella se puso otro nombre, no me acuerdo cuál era. Por favor, recuérdenmelo porque neta se me olvidó. Se me olvidó, ¿cómo se había puesto? Sí, ya sé. Sherry entra por ahí, de hecho. Pero ella no trae armas. Y solo juegas una vez con ella. ¿Con Sherry? Sí. ¡Ah, mi cielo! No, en el PSV juegas una sola vez, en el PSV juegas dos veces. Juega. Se me alegó a la otra, se me alegó a la otra. Bueno, esta patea de las cajas ya la sabemos, ¿qué tenemos que hacer? Necesitamos treparnos aquí. Y bajarnos. Y bajarnos, y volvernos a subir, y volvernos a bajar. Es un chorro de escándalo. Sí, lo malo es que como trae mayones... ¿Cómo? Olvídalo. Ah, ya te he perdido. Sí, te he perdido. Sí, te he perdido. Sí, te he perdido. No entendí. ¿Apenas lo vas captando? No, desde que me dijiste cómo se ha ido. Es así la gente más entendí. Ay, Len, ya había hecho ese chiste anteriormente. No, pero no lo había visto. Ay, Len, estuviste aquí. Estoy sorda. Sí, ya sé que estás sorda. Yo sé. Ya sabes. Yo lo sé todo, yo soy adivino. Sí. Bueno, no tan adivino porque no sabía que Crisimino me tenía que hacer grabar un especial en Navidad. Y luego después me puse a grabarlo desde el día 31, todo esto. Me puse a grabar. Y de hecho creo que esto lo estoy subiendo el día 15 de Enero. Ya dos años después de que entré de trabajar, bueno. León, ¿puedes escucharme? ¿Quién se te dijo? Ada, ¿crees que encontraste algo? ¿Encontraste algo? Aquí está. Piensa rápido. Te gustan bien. Aunque el reempadre cayó. Espera, ¿qué? 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 Ada, espera. Ok. ¿Qué? León, llegué. I found the girl. And I blew the wreckage that was blocking the corridor. ¿Qué? 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 Bueno, tengo que regresar al segundo piso. A esa parte. No, pues guau. Ah, no. Ah, no, sí. Yo decía eso. No, pues guau. Sí. Eh, eh, tú ya sabes qué decirán delito. No, pues pica. Y aquí. Le domino. La clave aquí. Esta es la última. O sea, el de diamantes que traje era la fortuna. Eh, el de corazón. Ay, ¿te acuerdas cuando me morí aquí? Ah, no. Ya me acordé. Ya morí con esa misma arañita. Arañita, te voy a venir. Sí, por eso ya no me... Ya no me... Espera. Entonces subió. Oye, ahorita para regresar me va a ver este... Perros. Para el regreso. No. Ah, cuando... Cuando cruce la puerta donde está el camión. De la policía. Ahí va a ver perros. El playstruck B es peor aún de... Aquí va a haber perros. Mira. Es que no tienen nada que ver con los zombies. Es lo que no entiendo. Que alguien me lo explique. Es que lo que pasa es que comieron carner con el virus... Con el virus G. Con el virus T. En serio. Y se volvieron este... Asimalus. Uy, what the... Uy... Sí, es para que... Ya me quede inútil la llave. Es para que me quede inútil la llave ya. Sí, porque me ocupa espacio nada más. ¿Es en serio? ¿Más zombies? ¿Es? ¿En serio más zombies? No, es en serio. Corre, 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 corre. No, corre. A ver. ¿Qué más nos cargó el leto los dos? No, es en serio. ¿Ya se murieron? Ya. Sí, se murieron. Sí, se murieron. Bravo. Viva yo. Viva yo. Es mi cumpleaños. Viva. Viva mi país. ¿Verdad? Creo que aquí había un McMinnon Bull... Aquí había un McMinnon Bullets. Nada más que nada más. Ay, que... Ay, yo nunca he visto. Aquí hay el Choconchel. Claro. No hay nada. No hay nada en este locker. Aquí hay un... Un Bullets. Sí, señor. Que hay ocho. Yo sé dónde tienen los... Mi mamá se... Watch when they are... Ah, ya. Ya, ese ya. En donde tienen lockers es en... ¿Y usted, verdad? Es en... No hay lockers. En la maquila yo tengo lockers. Hay lockers. Hay lockers. Hay... Tenados decorados de mi manera. Ok, ya no hay nada. Ay, aquí había dos hierbas. ¿Cómo se me va conmigo ya? Eh, creo que nada más me queda. Eh... Yo creo que no. Sí. Y esta la voy a dejar por ahí. Esta la voy a dejar. Oh, sí. ¿Verdad? Como hice un poco. Sí. Es mejor dejar este... Sí, más vale... Este... Si no me voy a ser prevenido. Hombre, prevenido vale por dos o no. Ah, pero primero tengo que ir a este al... Eh, espera. No, sí. Esta es la vía más corta. Ya me ha puesto la vía del... Del... Es que sí. No, es que tengo que... Es que tengo que subir ahora. ¿Por lo que quedó el alicóptero también? No. No, ya está bloqueado por ahí. Está bloqueado el paso por ahí. Por ahí pasó Nemesis y pues... Nemesis. Y pues está bloqueado. Donde tengo que ir es por acá. ¿Sabes lo que te pediste hasta el principio, verdad? Casi. Sí. Ya me regrese aquí. Y luego aquí ya Claire ya hizo el agujero. ¿Cuál? Aquí Claire ya hizo el agujero para... Ay, esa que es... ¿Cómo me la pongo aquí? Ay, como mi pie. Ah, ah. Ah, ah, ah. What? Pues eso no tiene nada que ver. Ah, cierto. ¿Y eso qué? Cierto. Ella ya se fue... Ella se fue a conseguir el... Blog. El... Ella se fue a conseguir las piezas. Las piezas. Y yo por mientras... Ah, sí. Y esa parte ya la vi. Pero yo porque... Se me acuerde más o menos de la escena. Descrimintado. Sí. Bueno. Aquí creo que está... Aquí era el... Aquí está este... Ah, aquí está el... Sí. El crank. Sí. Crank. Aquí está. Crank. Sí. Este lo necesito para... Para sacar el bishop. El knight. ¿Qué? ¡No! ¡Es negativo! ¡Ay! 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 ¡Guau! ¡Ah! ¡Pero resucite ese tipo! Ya se... ¡GENIAL! ¡VAMONOS! ¡VAMONOS antes de que se reviva! ¡MAMÁ! ¡LLEVAME! ¡LLEVAME CON LEME! ¡MAMÁ! ¡QUIÉLLA ES MI SUPERIBLE! ¡Bueno! ¡Dije, what! ¡La música de Nemesis! ¡Ah! ¡Es que tú nunca habías estado en los playlists de Nemesis! ¡No! ¡Sí, sí! ¡No va a tener los finales también! ¡Ay, no manches! ¡El final de... ¡Ah! ¡Sí! ¡Típico de jueves! ¡Típico donde me mueren! ¡Es que se está difícil! ¡Es que se está difícil el Nemesis! ¡Neta! ¡Neta! ¡Ah! ¡Necesitame por aquí! ¡Estoy ahí! ¡Ay, what! ¿Cuánto va? Creo que veinte minutos ya otra vez. ¡Sí, ya! Entonces voy a guardar. Voy a guardar porque ya... ¡Mirad! El último pedacito. El último pedacito. La sala espera. Y bueno, de esperar, pues ahí se van a quedar esperando ustedes, guaner. Porque yo me voy a ir a la chucha. Ay, no. ¿Para qué le pongo en este... Mono oral si tengo los dos? El left y right. Para que escuchen. Bueno, chicos. Yo creo que me largo de aquí. Y los veré ya la próxima ocasión. Es lo mejor. Es lo mejor. De jugar. Gustame conmigo el Gamer Blogger. Y con la hermanísima en caso de... Ok. Nos vemos. Y se la lavan. ¡Chao! ¡Chao! ¡Chao!